En este rincón hermoso de paz y silencio, qué fácil es comprender cuán hermoso y efímero es el tiempo. Contemplar el mar, su espuma blanca, el litoral besanto, entre aromas de robles verdes, desde vuestro caserío, del machichaco. Da tristeza pensar cómo el tiempo va pasando. Nosotros nos iremos y el mar seguirá bramando. Y los días seguirán existiendo cuando nuestras sombras se vayan extinguiendo. El viento arrancará las hojas de los robles y las llevará al mar volando. Navegarán las hojas por mares y océanos y nuestras sombras con ellas irán recordando aquel rincón hermoso una tarde de verano, oyendo bramar las olas, rompiendo en machichaco, mientras nos despedía el sol desde el horizonte del Cantábrico.